De forma emotiva, la familia de Pedro Castillo se despidió de su vivienda en la comunidad de Chubur, en Chota, Cajamarca, para dirigirse a Lima, donde acompañarán al presidente de la república. De acuerdo a las investigaciones, la familia presidencial estaría dirigiéndose primero a Cajamarca, acompañado por seguridad del estado. Luego se dirigirán a Lima en un vuelo, al parecer, hoy por la mañana. La familia de Pedro Castillo, que estaría llegando a Lima, estaría conformada por su esposa, Lilia Paredes, su hijo mayor y su hija menor. Además, estaría llegando la hermana de la primera dama. Se supo también que la familia presidencial llegaría primero a la vivienda de Perú Libre, ubicada en Breña, donde se hospeda Pedro Castillo y donde se habría realizado la mayor parte de los acuerdos del Partido de Lápiz. Pues recordemos que la esposa de Pedro Castillo señaló a Canalene que viajará a Lima con su familia para estar al lado de Pedro Castillo para vivir en Palacio de Gobierno. Sí, por supuesto, porque la familia tiene que estar unida y juntamente la unión hace la fuerza y vamos a estar todos unidos. Vamos a estar en Lima, todos, con todos mis hijos. Ahí estudiarán mis hijos también. Bueno, ellos se sienten contentos porque ya se logró el esfuerzo que ha hecho mi esposo de tanto tiempo. Ya se logró, ¿no? Se logró el objetivo que tenía de ser presidente para que trabaje con las personas más necesitadas por todo, por todo el pueblo y por todo Perú. Yo aconsejaría a mi esposo que él se dedique a trabajar. Él es una persona de acá, de lugar, él vive en esta realidad y sabe cuál es la pobreza de acá, de nuestra zona, de todo. Y yo sé que él no va a fallar al pueblo peruano, va a trabajar por toda la gente. La hija mayor del mandatario electo, quien en realidad es hermana de su esposa Lilia Paredes Navarro, pero que crió desde muy pequeña, se expresó tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones y aseguró haber conversado en reiteradas ocasiones con el docente en la que le pidió expresamente que cumple con lo que prometió. Hemos acompañado quizás a nuestro papá con nuestras oraciones y nuestras súplicas a Dios. Nada, nos escribíamos de vez en cuando, me llamaba para informarle cómo va nuestra casa, que cuide a mis hermanos. ¿Alguna recomendación? ¿Le diste alguna propuesta? Sí, sí, trabajar por la juventud. Y le decía que me gusta mucho su frase, traducida de Raimondi a lo que él había utilizado. No más pobres en un país rico. Le dije que era un plus del marketing que me gustaba mucho. Nada que se encamine, él es una persona sencilla, utilice, forme su equipo, porque el Perú es amplio y hay que formar un equipo para hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha apoyado del Perú profundo, que conoce sus necesidades y nada, visitar los lugares y proyectarnos, hacer proyectos que saquen, que cambien su estilo de vida de la población. ¿Y tú qué opinas sobre la emotiva despedida que protagonizó la familia presidencial en su vivienda en Chota para dirigirse a la ciudad de Lima? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!